¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Una vez más en un vídeo de Cranion Y chicos, hoy os traigo algo especial Y es porque hemos estado Usurpando una base alfa Y diréis, joder, si sois unos putos mancos de mierda ¿Cómo vais a conseguir una base alfa para vosotros? Pues chicos Os lo voy a explicar Estábamos tranquilamente Raideando un pavito Que os voy a dejar aquí Voy a llevar 200 balas Dale, dale Yo me escondí un poco más Para que se tenga que acercar 68 Bueno, voy a dejar un poco aquí Yo por favor haciéndose Ya no se fía, eh Ya no se acerca nada, tío Uy, ya se me ha dado Y tú tirándole ganchos Me cago en la puta Vale Cucu 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 Al final va a coger ahí a todo Bueno, va a poner todo neutral Solo va a venir a por mí ¿Qué vas a hacer, Cucu, tío? Cucu Si quieres me preguntar en plan No No Sí, son ellos Sí, sin mirarla El triblo Claro, claro Pero en plan Voy a decir el plan Porque esto Se han liado No, no, no No sé, no tengo nada Esto aquí Está en la entrada Sí, así me los distraeis un poco Y pongo la trampa Acorda, porque tengo que tener nombre Vale 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 ¿Nos han distraído? Eh, estoy Yo necesito rapiditos Que me tengo que ir a sacar el perro Ocho Coño C4 ha suena por ahí Eh No 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 Se os han colado, cabrones Pues no Se ha caído el regalo Ey Se os han colado Pero ¿Cómo se os cuelen así, tío? ¿Por qué no había nadie montado en el giga? Si estaba yo ¿Y por qué no? Me mordío No me dejaba montar Listo, eso Eh Vinieron una tribu alfa por detrás Y nos raideó O sea, nos atacó Nos puseó Con gigas Y de todo Claro, nosotros solo teníamos ese giga Así que lo que hicimos fue buscar un spot Y nos fuimos a Génesis Y en Génesis, amigos En Génesis Nos encontramos un spot De los más tochos Y ¿Qué casualidad? Una base alfa Sin torretas Es nuestra No, esto es otra cosa Pero también está muy bien Ah, sí Sí Estoy Cargüey Cargüey Encontra el spot Corre, Bobetra Hostia Venga Hola, Cargüey Hola, Cargüey Hola Ay Ay, mi niño Cargüey En toda la mansión esta Ya, por eso, por eso Que te quedes aquí a Caloret Mira, por aquí puedes Siguir viviendo mi nueva mansión youtuber Happy, por favor Como puedes ver Tengo unas torretas bastante funcionales Tengo unos velonas Y tal Eh, un cometerotec Sí Dirás ¿Dónde lo has sacado? Un macaco Un macaco más delicia Y sin comida Y esto que está abierto Por si quieres craftearte aquí algo ahí Bien de panita C4, tío, nos vendría bien Mira a ver si se pueden hacer C4, tío Casi Vas a ver una torretita diciéndote hola No pasa nada Tú la saludas Hay que ser majo, sobre todo Cargüey No sé cómo nos ha tocado La primera vez que lo ha visto Esta base Es que la he visto De frente He dicho Hola, güey Este es el spot Que queríamos Cargüey Yo Vale, lo primero Es petar los generadores Y las torretas Así que Uno se encarga de los generadores Que soy yo Y otro de las torretas Porque tienen que haber más generadores por aquí Vale ¿Cuántos generadores hay? O sea, ¿cuántos de cuántos es un generador? Uno No tengo ni puterea Tú dispara Vale, cuando digáis Pim Pim Pues dale Y las camas, tío Ya está ¿Se van a apagar las torretas principales? No No Tiene que haber un generador por ahí Voy a buscarlo Ah, tiene los cables S plus Me ha dado falta para ti Ya está Y aquí hay una puerta Vale Pues venid Venid conmigo Joder, tío Dale, dale, dale Dale, coño Me está grabando, ¿no? Sí, sí, sí ¡Hijo de puta! ¿En serio? Esta vez se ha petado ¿Cuál? ¡Ha ratado el sol! Ah, es que son las marcas Espera, espera Nada Nada Petan la puerta Que son 6500 de vida Sudo, polla Chaval Digo, se ha petado antes el techo No me jodas Yo con 2 no lo petas, eh, Javi Con un P4 ¿Con 1? Sí Tiene 6500 de vida A ver si me deja quitarlo de los restos, tío Vale, ya Vale Un chico atrás Vale Te lo doy Tened cuidado Aquí están Aquí están Vale, esto es lo primero Vamos a ver qué hay Arrastra, arrastra Vale, quita, quita Echate por atrás Echate por atrás Echate por atrás Vale, son dos Vale Vale, son más Que tienen mucha vida Vale, ya está A ver qué... ¿En serio? ¿Cuánta vida tiene esto? Ah, hostia, puta Es que tiene 20.000 Nada, nada Que peto el suelo Antes Sí Que tiene solo 2.000 de vida A ver qué tiene A ver qué tiene Hostia, cuántos dinos hay aquí, ¿no? Joder Dale Venga, quítate restos de mierda Asquerosos Vale, ya está Uno Dos Está pasado Pim Ahí está Ahí está ¡Hostia! Tíralo Tíralo, hijo de puta ¡Suéltalo! ¡No lo quieres hacer! ¡Oh, no lo vamos! ¡Oh, sí, aquí sí! A ver, suelta, suelta Suelta este, suelta este A ver si tiene montura ¿Qué se va? Blan, suelta tú Lo también tienes ¿Qué coño? Lo hacemos un agresivo Ya está, tío Espérate, espérate, espérate No, no, no Espérate porque hay otros giganotos Nos puede raggear y matarlos Vale, vale Pues está Que no, que están todos en pasivo El giga No, bueno, vale, espera Pero, espérate, espérate Pero se puede raggear Es lo que me refiero Ah, claro Pues pocket giga Ah, pocket giga Vale, espera, espera, espera Tengo bilonas Bloodstark, peteras Madre mía Tengo bloodstark Quiero bloodstark Toma, mi niño Toma, mi niño Toma, mi niño No gustaba Porque no podía pasar si no Agresivo Que eres un puto agresivo No, tío Impídenme Vale, por aquí Por aquí se puede petar, bien Vale, bueno ¿Dónde estás? Y subir arriba ¿Dónde estás, carwin? Eh, donde el giganoto que tenemos Ah, aquí, mira, Javi Vale, vale, bueno Ah Hola Por aquí podéis petar Y subir fácil Lo único que Aquí ahí hace frío No pasa nada Me la sudo A ver, 100.000 Aquí Eh, que tienen fuerzas Fuerzas Activadas, tío Y se ve todo en luta ahí, chaval Al fondo Quítate, carwin Es que es tonto Pero que te avisa Pero, ¿por qué me matas a un normal? Pero que me estaba quitando El replicator Tienen Javi, me cago Tienen teleporter Y encima Madre, más Hostias 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 ¿Qué pasa? Mira, mira esta mierda Dios Hay que hacer mucho ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? 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 Tira para arriba Tira para arriba Tira para arriba Pero, ¿qué cojones, tío? Espera, espera, tira A ver, ¿dónde estás? Mira WTF 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 ¿Qué coño es esto, tío? Hostia puta ¿Qué coño es esto? Me falta suelo ¿Qué hago hasta un nivel? Crianza Me cago en tu putísima madre Me cago en tu putísima madre Hostia puta Oye, hostia Managal Hostia puta, tío Managal 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 Hostia puta, tío De locos, tío Hostia puta Hostia puta Hostia, mira esto ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? Va a haber el elemento ¿Dónde? Por aquí debe haber elemento Hay dedicates Hostia Trescientas, nueve mil Trescientas, nueve mil Balas de torredas Y no las tenía puestas, tío Y no las tenía puestas Pero que me hizo el contrato, tío Confirmamos el mejor raízio que hemos hecho, Javi Hostia puta 50 Creo que es lo mejor del servidor entero Puto Mil De Esta niñera Ya no hay generador, chavales Ya hay generador Trescientas, nueve mil Balas de torreta Y no las ponen Espérate, a ver qué tenían esto Terefinos, megate... No, dios Rexes ¿Qué cojones? Abre, abre eso, abre eso, Javi ¿Qué? ¿Qué habrá aquí? 50 mil polímeros ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, aquí Aquí, aquí En la de aquí Vale, ¿qué? Mirad, mirad esta mierda Espera, espera, espera ¿Qué mire está? Dame un segundo Aquí, esta bolsa Os juro que tenéis que mirar esta puta mierda ¿Qué cojones más giganotos, tío? ¿Qué cojones? Escúchame, ahora volvemos a la base de nosotros y dicen ¿Qué coño ha pasado aquí? No dupearéis, no dupearéis Y yo, no He aireado un pedazo de radio ¿Homida personalizada? Sí Mirad esta mierda ¡Huevos! 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 Y los kibbles también Lo llevas todo ¡Pero cuantos hay! ¿20.000 narcóticos aquí o qué? Que loco Espérame, que no me puedo mover Sí, sí, aquí hay que sacar cosas Sí, aquí hay que sacar cosas Nada, ya que querían todo ateris Vale ¡Hostia! ¡Hostia puta! No puedo entrar a Genie Directamente ¡Hostia puta! Tengo muchísimo peso a Cargway Pégame puntazos Oye, que nos ha salido Redondo el raideo, ¿eh? No, un poco Nos ha salido el raideo Que vamos Uff Bastante joya, la verdad De locos, tío Ah, bueno, a ver Podría ser mejor ¿Qué es esto? Oficial casco controlador maestro Bueno, chicos Ahora soy vuestro maestro Mira Esto fue el Riot en un momento ¡Pero si parezco un Transformer! ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Mírale, Cargway! A ver, me lo tengo 20 segundos de peso ¡Pero joder! Pues se han hecho los huevos estos, tío Tú fuera coñas, ¿eh? Suelto a todos los... No estaban de acuerdo con sus políticas Joder, tío No paren de atacar la cosa Eh, chicos Lo importante sería Sacar algunos dinos Y poner torretas en la entrada, chicos Ya, pero es que hay primero que wittarlo ¿Entero? Claro Como para que nos dejen construir Bueno, mi gente Por aquí el vídeo de hoy La verdad que ha sido un día bastante largo Un raideo impresionante Muchísimo loot Eh, seguramente vayamos a raidear a la gente Que no pudimos Porque vinieron los alfas Porque con lo que tenemos ahora Es muy tocho Así que... Vamos a intentarlo Eh, chicos El día siguiente O sea, mañana Voy a subir un vídeo de... De un base Haré un tour para la base Porque yo creo que Va a ser algo bastante chulo Y llevo todo el día O sea Voy a estar todo el día construyéndolo Así que lo voy a grabar Y lo voy a pasar Y lo voy a hacer Vamos Con todo el recuento de loot Con todo Así que, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que les deis like Que lo compartáis